Respiración celular Respiración celular Es un proceso común a cada uno de nosotros porque por medio de él, nuestras células obtienen energía a partir de las moléculas de ATP, que son a la célula, como lo de la gasolina, al motor de un carro. Ambos le proporcionan energía, ya sea a la célula o al motor, para que éstas funcionen correctamente. Ahora pensemos de dónde obtienen los seres vivos la energía. Si pensó de los alimentos, estás en lo correcto. Todos los días nos alimentamos y una de las comidas más importantes del día es el desayuno, el cual está cargado de energía. Por ejemplo, el pan, el arroz, los frijoles o los cereales están llenos de carbohidratos. Ahora, sigámosle la pista al alimento al ingresar a nuestro cuerpo. Primero empieza un proceso de predigestión en nuestra boca. De ahí sigue hacia el estómago y el intestino donde termina de descomponerse completamente en sus componentes básicos. Estos componentes básicos los vamos a llamar biomoléculas y estas biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, entre otros. Estos pasan a la sangre en procesos de difusión y estos los llevan a cada una de nuestras células sin dejar ninguna por fuera, ya que si no moriría por falta de energía y nutrientes. En ese momento pasan a través de la membrana plasmática por procesos de difusión y llegan directamente al citoplasma celular. Una de esas biomoléculas que es muy rica energéticamente hablando es la glucosa, un azúcar de 6 carbonos producto de la fotosíntesis. En ese momento y a partir de la glucosa empieza la respiración celular con la primera fase que se llama glucólisis. La glucólisis está compuesta por dos raíces. Glucos significa glucosa y lisis significa rompimiento, ya que este proceso es un proceso catabólico. Aquí comienza la degradación de la glucosa en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Primero la molécula debe activarse con la energía aportada por dos moléculas de ATP que la misma célula aporta. Esto es igual que lo que pasa con el motor de un carro. La batería es la que da el chispazo inicial para que el motor empiece a funcionar a partir del combustible de gasolina. Aquí sucede exactamente igual. El ATP aporta la energía inicial para que el proceso se eche a andar. Luego la glucosa se convierte en una molécula de fructosa con dos fosfatos de alta energía que fueron donados por los ATP iniciales. La fructosa se degrada en dos moléculas de tres carbonos a las cuales dos iones de NAD provenientes de la célula le remueven dos electrones de alta energía y un protón originando dos moléculas de NAD, que son moléculas transportadoras de energía. En ese mismo momento, la molécula de tres carbonos adquiere un fosfato inorgánico de alta energía. Luego cada molécula de tres carbonos queda con dos fosfatos para que luego lleguen por cada una de ellas dos ADP y los remuevan y produzcan cuatro moléculas de ATP. Como resultado se originan dos moléculas de piruvato, que es lo que nos queda de la molécula original de glucosa al finalizar la glucólisis. En resumen, la molécula de glucosa se degrada en condiciones anaeróbicas y en el citoplasma, en donde quedó originalmente degradada en dos piruvatos o ácidos pirúdicos, obteniéndose como ganancia cuatro ATPs. Dos de estos ATPs son restablecidos a la célula porque se habían gastado en el proceso inicialmente. Quedan dos ATPs de ganancia neta y dos moléculas de NAD, que junto con los piruvatos en procesos posteriores de la respiración celular, se les obtendrá más energía en forma de ATP. Ahora bien, al terminar la glucólisis, los piruvatos pueden seguir dos vías, una completamente anaeróbica como es la fermentación o simplemente continuar con los procesos respiratorios usuales. Este es un tema para enriquecer conocimientos. Espero que sea de gran utilidad para su proceso formativo. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!